Bueno, a ver, este es un típico ejercicio de macromagnitudes, que es como el que os voy a poner en el día que hagamos el examen. Hay una parte que vais a hacer en casa que es sobre distribución espacial y distribución regional, y esto va a ser aquí, entonces, siempre que se dan una serie de valores, macromagnitudes, o magnitudes, luego vamos a calcular lo que es producto eterno bruto, a coste de factores y a precio del mercado, producto nacional bruto, a coste y a precio, producto nacional neto, para distinguirlo del bruto, a coste y a precio. Entonces tenemos todos los datos. Preguntas que me hacéis antes, ¿de una economía abierta o cerrada? Una economía abierta porque tiene exportaciones e importaciones, ¿vale? Entonces, luego tiene renta a factores nacionales, renta, esto ya es que no es renta, factores, o remuneración, factores extranjeros, ¿vale? Luego tiene subvenciones, impuestos indirectos, aportizaciones, impuestos directos, cuotas, seguridad, transferencias públicas, beneficios no distribuidos, y luego, si sabemos que los beneficios son 200, los intereses, 120, los alquileres, 70, calcular el valor de los salarios. Que, si sabemos que la renta nacional y la suma de todo esto, lo tenemos que saberlle o hacerlle despejar los salarios para saber la cantidad. O sea, y lo que tenemos que acordarnos es que la renta nacional equivale al producto nacional neto a coste de factores. Y, y, acordaros que, ¿a qué hará igual el consumo, la emisión, el gasto público, más exportación o más importaciones? ¿A qué hará igual? Al PIB. Al PIB. ¿A coste de factores o a precio del mercado? Al PIB. Al PIB. ¿El consumo, cómo llega? Al PIB. Al PIB. Al PIB. Al PIB. Al PIB. ¿Vale? Al PIB. Y, a partir de ahí, a partir de esta primer variable que sacamos, sale todo esto. ¿Dudas? ¿Preguntas? Consejo. Como las ecuaciones de las macromagnitudes están todas en una serie de epígrafes distintos, sacalos aparte de una hoja para que lo tengáis. Entonces, lo tienes que hacer ahora, y para mañana, o para el próximo día, para acabar, pues bien, hacer esto. Tanto las fórmulas y tales, ¿vale? O sea, dime. ¿Y en qué orden hay que usarlo? En el que quieras, en el que quieras. A ver, consejos. Tú puedes empezar diciendo magnitudes en bruto. Bruto en bruto o profesional al bruto. A coste de factores y a precio del mercado, ¿vale? Y luego las metas. A coste de factores y a precio del mercado, por ejemplo. O puedes ir haciendo producto en bruto, a coste de mercado, producto interior y bruto a precio del factores. Igual me da. ¿Vale? Pero el orden, pues podíais eso. Pues acabo de decir, primero con les brutes y luego les netes. Acordaos que la neta y la bruta menos la amortización. ¿Vale? Entonces, y luego, pues hacer esa porción del mercado, vamos a tener factores. El orden y el que queráis. ¿Vale? Pero yo creo que lo más es seguir. Empezar con los brutes y los netes. ¿Vale? Pero entonces, al final, ¿qué necesitamos? ¿Tener el PIB? ¿Tener el PNB? PNB, a precio del mercado, a coste de factores, el PNR, el PIN, producto interior neto, producto nacional neto, a precio del mercado y a coste de factores. ¿Vale? O sea, hay que ir poco a poco dándonos cuenta qué magnitud estamos calculando y luego ya metemos finalmente con los de la renta nacional. ¿Vale? Como no nos di la población, no podemos calcular el PIB per cápita, ni el PNB per cápita, ni la renta per cápita. ¿Vale? Porque no nos di la población. Ah, vale. ¿Más dudas? ¿Ninguna? Pues no he subido. Entonces, si por ejemplo hay alguna duda, voy a que lo compartan con cualquiera de vosotros. Si hay alguna duda, ponéisla debajo del vídeo. ¿Vale?